Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos aquí para hacer un vídeo en el cual voy a abrir todos los sobres que he acumulado para la mini expansión esta de Downbrake Night Age. He estado esperando muchos días porque salió la expansión y yo estaba trabajando afuera y dije, voy a guardarme todas estas ganas para abrir los sobres delante vuestra. Me he tenido que contener porque todo el mundo estaba abriendo sus cartas diciendo, wow, me ha tocado tal legendaria, me ha tocado tal, he sufrido que me ha tocado Tutankamón. Vamos a ver lo que me toca, espero que no me toque Tutankamón meme, pero tengo esperanzas de que me va a tocar alguna carta decente. Vamos a ver, siempre y cuando se lo ves, quiera. Ahí está, se había quedado colgado un poco, habréis visto un pequeño corte. Vamos a ver, porque tengo muchos sobres por delante, 23 sobres solo en monedas, más todos los que he acumulado por premios que me han dado, por los 5 sobres que nos dieron a todo el mundo por la mini expansión. Y recordar que a partir del día 10, que es mi cumpleaños, Shadowverse también cumple años, 2 años para ser más específicos. Y nos van a regalar hasta 50 sobres, entre varias expansiones diferentes, entre ellas esta. Así que, vamos allá. Primeros 10 sobres. Vamos. Tutankamón meme, no, please, no, no quiero memes, no quiero memes. Me gusta la animación, pero ya la conocíamos, así que rápido, venga. Nada. Ni una carta nueva, madre. Recordad, las cartas de esta expansión, la mini expansión, son doradas y legendarias, por tanto todo lo demás ya lo conocíamos. ¡Eh! Dos cartas de las nuevas. Darío, Conde Diabólico, una de las mejores cartas que ha salido, que, por si le faltaba algo imperial, que está arriba del todo en el tier, les ha salido esta aberración, que ya lo hemos explicado en el video de análisis, el cual os recomiendo tener 3 copias de este. Es brutal, sinceramente. Un 2-1 que obliga a que sea el objetivo. Y la carta que viene a salvar más o menos lo que es, eh, eh, Negromante. Y aquí vamos a ver una cosita. Esto lo acaban de implementar en el nuevo parche. Que seguramente muchos no les habéis dado cuenta. Pero, ¿os acordáis lo que decía yo de que no se podían ver las cartas que eran generadas por ciertas cartas hasta que las jugabas? Y que eso era una pequeña molestia. Pues, mira tú, The Games lo ha escuchado. No lo sé a quién estarán escuchando. A mí seguramente no, porque somos muy pocos, aunque muy queridos. Pero podemos ver ahora las cartas que son generadas. Aquí vais a ver las típicas. Ya las conocíamos todo el mundo, que son un zombie o un esqueleto. Pero, en otras cartas, por ejemplo, aquí tenemos a la Loli de vampiros. Podemos ver las cartas que son generadas con ellas sin tener que llegar a jugarlas o irnos a páginas externas en las cuales ver las ilustraciones. Y si la tenéis animada, podréis verla también animada aquí. O, en vuestra sala de cartas, entrando en la carta específica. Eso es un gran avance por parte de The Games. Pero, por favor, no me metáis más cartas como esta. Va a venir ahora la tropa cebolla. Quiero tropa cebolla, no hombre tarta. Por favor. Nada por aquí. Ninguna carta nueva. Tampoco ninguna carta importante. Porque todas estas ya las tenía tres copias como mínimo. Nada. El torbellino este animado lo incorporaré a mi mazo de Lingorn. Porque solo tenía un animado, pero nada que destacar. El templo. Otra de las cartas nuevas. Mira, me están tocando todas las cartas importantes de las nuevas. Amuleto para clerical. Muy decente. Y que va a hacer que el palacio de Tenko no esté tan olvidado. Haciendo de que te vas a curar todos los turnos de uno. Te deja un 6-6 en la mesa. Y, mientras tanto, pues es un amuleto más para las mecánicas de que si tienes un amuleto en juego, haces X cosas. Aparte es de cuenta regresiva. Por lo tanto, puedes activarlo con el ciervo. Es muy útil y muy versátil. Y... Nonia en animada. No está nada mal. Es muy bonita. Vamos a por el siguiente. Que hay muchos sobres por delante. Nada por aquí. Otro maestro samurai en animado. Tengo ya 500. Cerizwen. Cerizwen. Creo que no la tenía. Creo. No, no. Sí, sí que la tengo. Lo que pasa es que me... Me estaba reservando un poquito porque no me gusta el mazo de resucitar. Y a lo mejor por tener dos copias, me hago... Me hago una tercera copia. Dependiendo de lo que me falte y si puedo montarme el mazo de PDK. O algo no similar. El templo animado. No te calles. El móvil me está molestando. Templo animado. Es muy normalita la animación. Es como el reflejo o el agua, pero lo han utilizado para hacer la animación de que entre la luz del sol. Muy raro. El fuego está muy bien hecho. Pero es lo mismo. Ya tengo dos copias. Dos copias. Soy clerical. Muy aficionado a clerical. Ahí tenemos mucho que hablar. Resucitadora. Más cosas para el mazo de resucitar. Que no lo quiero. Que no me gusta. Duelo de cromático. Ya tenía las tres copias. No pesa. Son viales. Y no me ha salido el avatar. Por lo tanto, es cierto. Tenía una copia ya. Venga. Nueve sobres más. A ver. No me ha tocado ninguna de las nuevas legendarias todavía. Doradas unas cuantas. Pero no hay legendarias ninguna. Y eso no me gusta. Siempre cuando no sea tu tanca. Nada por aquí. Se está reservando. Sabéis que cuando se reserva es porque te viene una legendaria después. Porque a mí eso de tocarme varias legendarias no pasa. ¿Verdad, C-Games? ¿Verdad? Sorpréndeme. Porfa. Otro duelo de cromático. En serio. Que en esta expansión hay más cartas duradas de lo habitual. ¿Por qué me toca dos veces la misma? Bueno, también me toca dos veces el palacio. Brodia. Ya la tenía y animada. Por lo tanto, no es un gran beneficio para lo que tengo aparte. Tener más de una Brodia como que pesa. Esto no es una gran adquisición para mí. El resto, pues, lo de siempre. Pero mira, otra legendaria. Qué pena que sea Brodia, tío. Nada por aquí. Y mirar. Por ejemplo, Miriam animada. Quiero ver cómo son las otras Miriam animadas. Pues mira. Aquí lo podemos apreciar. Y también los artefactos que generan. Mola un montón. Esta nueva opción que han puesto de los DeFi Games es un gran avance para la gente que quiere apreciar las cartas. Como yo. Que conserva las animadas en lugar de quemarlas. Nada. Vamos. Llevo mucho sobre ya. Y solo me ha tocado Brodia y Zedigwen. Zedigwen no es una mala adquisición, pero Brodia ya la tenía. Y otro palacio de Tenko, que ya tenía todas las copias de este mundo. Y la demonio pasadilla, que creo que no la tenía animada. Me muere en forma evolucionada, sinceramente. Estaba bastante bien. Y este ya lo tenía, así que... Mira, las balas, por ejemplo. Las balas animadas. Que nunca las podemos llegar a ver en juego. Porque una de las juegas es... Mucha iluminación, muchas animaciones. Y nunca aprecias cómo es la animación de un hechizo. Y podemos escucharlo. Que siempre con el tema de jugarlo y todo lo demás, nunca puedes llegar a apreciarlo del todo. Me encanta. Es que esta opción me encanta. Es un avance brutal. Ojalá si lo hiciera más a menudo, este tipo de avances tan necesarios. Para que podamos apreciar el juego y que sea más atrayente a nuevos jugadores. Y vamos a gastar ahora las rupias. Venga, que tengo muchas rupias que gastar. Y pocas doradas y legendarias recibidas. Vamos. El halconero. El halconero. Una carta que creo yo que va a ser esencial en los nuevos mazos de Forestal. Y lo he dicho. Aquí está el halconcito. Coste 3. 2 de ataque, 1 de defensa. En ese sí, te da un poquito de igual el tema ese. Lo único, el tema del coste que es coste 3 por algo que tiene 2 de ataque. Pero tiene asalto. Por lo tanto, siempre es mejora. Y entonces tienes petabichos por coste 3. Teniendo el golpe letal este. Una carta muy buena y que en fases finales de la partida no va a pesar en absoluto. Siempre y cuando tengas evoluciones, obviamente. Nada por acá. Vamos. Se huele la legendaria. Se huele. Y es una de las antiguas. Además, una que no me gusta en absoluto. Porque está bastante mal pensada para lo que es negromanta actualmente. Y lo que ha sido siempre. Porque... Aguera, hagas 10 esqueletos en tu mano. O sea, llenas tu mano. Estás gastando 7. Es el turno de Eazar. Y si no... Estás ahí jugando con las sombras. Pero es que ya no estás en... Ya no estás como en tirano. ¡Ah! Vale. Si tienes 30 sombras al final de tu turno, pues... Haces 6 daños a todos los enemigos. Líderes, combatientes. Es como el... El pazo purgatorio. Pero en forma de combatiente. Pero que se juega de una forma diferente. Muy difícil de ser jugado. ¿Funciona? Puede funcionar. Pero... Nunca me ha gustado meterlo y comprometer el turno 7 para esa cosa. Pero mira, otra legendaria. Y otra que no es de las nuevas. Llevan 3. Y ahora está la mano y no se ha visto en la cámara. ¡Ja! Ahí. Que la tengo invertida la cámara. Nada. Que no quiere. Quiero de las cartas nuevas. La avanzada esta no tenía. No tenía. Tenía que clasteármelas para algún mazo. Y mira. Esto me va a ayudar. Pero no es lo que quiero. Quiero cartas nuevas. Cartas nuevas, pero no esta. Es muy bonita. Es preciosa. Sí. Te da estas cosas. Pero es bastante inútil. Habrá de ser jugada. Muy, muy inútil. Dimensional no ha ganado nada con esta expansión. Habréis visto muchísimos vídeos con la legendaria de Dimensional. Pero... Es demasiado lenta. Y esta otra carta también es demasiado lenta. Tiene cosas mucho mejores. ¡Raven! La vampirita. Que tiene su forma loli. Y evolucionada en todas sus formas. Es... Una Unai-chan. Y aquí están. Como mola poder verla... En todas sus formas. Quita de ahí. Porciera, aquí está. A ver cómo suena esta. Mola, mola. ¿Y en esta? Sabía que iba a ser así. La monjita más... Ah. La prefiero. La voz de... La forma... De vampirito esta alegre. Mola, mola. Otra loli para la colección. Y no lo tenía. No pienso llevar ese avatar. Lo tengo clarísimo. Quiero... A la waifu de Dracónico. Por favor. Waifu de Dracónico. Es la que más me interesa. Nada por aquí. Vamos. Por favor. Empezó muy bien al principio con muchas doradas. Y sobre todo de las nuevas. Quiero más. Quiero más cosas nuevas. Ninguna de estas dos me gusta. Este tengo 50 copias del búho. Y el... El rey del hombre de las nieves... Es que siempre lo he visto malísimo. Ahora viene una carta muy buena en... 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 Del mismo coste que hace muchísimo mejores cosas. Que es la de la tropa cebolla. Y la quiero. Quiero esa carta para rúnico. Prim. Otra loli. Pero ya estaba. Y ya tengo estas tres copias de ellas, creo. El dragón meme. Este dragón... Demasiado malo. A ver. Maticemos. No es malo. Por estadísticas y lo que es. No es malo. En arena es un bicharraco. Pero en lo que viene siendo bazos construidos en un poco lento. Y te compromete mucho un turno para tener un guardián. Cuando actualmente muchísimas cosas hacen... Te mata al bicho más gordo. En otro meta no estaría mal. En arena es un bicharraco. En arena picarlo siempre que podáis. Pero... Dorada, sí. Se lo merece también ser dorada. Pero no sirve ahora. En los mazos que están ahora mismo no sirve. Llevan dos. Que no me toque tu tan meme. Que me toque la waifu de dragones, pero no tu tan meme. Please. Y duelo de cromático animado. Tengo como cinco ya. Me han tocado tres. En esta apertura de sobre. Tres. ¡Hidrasil animada! ¡Toma! ¡A Cuca! Yo también la tengo animada. Mola un montón. ¿Y a ver las cartas? ¡Cómo mola! ¡Hidrasil! Y la colera... Mola un montón animada la colera. ¡Guau! ¡Toma! ¡Legendaria animada! ¡Toma ya! En el último de este de diez. ¿Y no tenía Hidrasil? No tenía Hidrasil... ¡Ay, sí! ¿Desde cuándo tengo Hidrasil yo? ¿What? ¿Desde cuándo tengo yo Hidrasil? Ni no entender. Se me acaba... Me acaban de... Desbrigar la mente. Venga, menos dilación. Que quedan cuatro sobres. Estos tres y el de pago. Vale, no es mala carta. Pero no es nueva. ¡Uu! 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 ¿Por qué dos Brodias en el mismo apertura de sobres? ¡Y otro Tenko! ¡Ay, por favor! Y nada por acá. ¡Otra Brodia! ¡Tengo tres copias de Brodia ahora! ¡Ay! Vamos a abrir el sobrepago. Ninguna legendaria de las nuevas. Muchas legendarias antiguas. Esto ya es de risa. ¿Sabes por qué digo que es de risa? Porque me tocaron ya tres runies. Ya me han tocado tres runies. Esta es mi cuarta runie. No tengo ninguna Orchid. No tengo ninguna de la Waifu Dragones. Pero sí tengo cuatro runies. ¡Ah! Y cinco Brujas Amorfas, por cierto. Bueno. Esta es la apertura de sobres. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque tengo un montón de legendarias repetidas. A ver. Downbreak Nigh-Aids. Downbreak legendarias. Y de la sin nueva, sí que tenía una. Pues no me acordaba de ella. Sinceramente, no me acordaba. El muerto este. Tengo cuatro Brodias. Cuatro. ¡Ay, por favor! Cuatro Brodias. Tenía Cerilwen. Cuatro runies. Wow. También tengo tres eliminadores. ¿Por qué no? Un Barduk. Caca de carta donde las haya. Y la Bruja Amorfa, cinco. Como podéis apreciar. Dos de ellas animadas. Y el Lingorn, que me los he crafteado. Bueno, uno. Uno me lo he crafteado. El otro me tocó. Ay. Cartas sobrantes. Una legendaria, pero porque la Brodias está animada ahí. Madre. Voy a gastar un montón de viales. Eso es correcto. Pero, juro, va. Y vamos a craftearnos a la Waifu. ¿Dónde estás? Waifu. La Waifu. Voy a gastar a los viales. Venga. Mínimo dos. Porque es posible que me toque una tercera. Y vamos a escucharla. No sé lo que dice. Acabo de darme cuenta que es posible que no hayáis oído los botes antes. Porque tenía el audio del juego un poquito abajo. ¿Que está frío? Ah, está hablando sobre el hielo todo el rato. Vale. A ver, ¿qué hace con el aliento, el sonido? ¿Ya está? Ok. Tampoco me toco. Es que no me ha tocado ninguna legendaria de las nuevas, tío. Y me encantaría que me tocaran. No me toco a Tutankamón. Os jodéis. No me toco a Tutankamón. Pero... Uf. Brodias. Voy a resolverla porque está seguro que no la nerfean. La bruja morfa... Posiblemente la nerfeen. En un futuro. Lejano, tal vez. Pero posiblemente me nerfeen. Así que ahora mismo no me compensa. Pero... Es que Brodias es imposible nerfearla. No está fuerte ni va a estarlo nunca. Y nada. Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. El vídeo de apertura de sobres. Porque a lo mejor... Hoy que he vuelto de trabajar después de tantísimo tiempo. Me veis haciendo otro tipo de vídeos. O preparándome vídeos. Sobre todo de mazos de coste bajo. Para aquellos que están empezando. O aquellos que quieren tener algún mazo mínimamente competitivo. Con lo que hay actualmente. Y poder enfrentarse a rivales. Sin necesidad de tener que castearse cartas legendarias. Y... Hasta aquí todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.